Las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad son las que cobran más vidas en México, posicionando al país en el séptimo lugar con mayor prevalencia en el mundo. Las enfermedades como infarto agüe del miocardio, que representan aproximadamente un 19% de nuestra población, después le sigue en segundo lugar la diabetes mellitus, como tal la diabetes mellitus también representa aproximadamente un 15% de la mortalidad de nuestra población, posteriormente en el tercer lugar se ubican los tumores malignos. Se estima que alrededor de 10 millones de personas entre los 20 y 79 años sufren estos padecimientos. Por ello, el especialista del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Cristian Sánchez, indicó que se deben realizar visitas periódicas al médico y llevar una vida más saludable. Que tiene que ver mucho con los estilos de vida, con la calidad de alimentos que consumamos, con el ejercicio, con la actividad física, sobrepeso y la obesidad. Entonces, la recomendación es que a las personas, el público en general, que hagan actividad física, que se alimenten adecuadamente. Estas enfermedades, en su mayoría crónico-degenerativas, ocasionan complicaciones incrementando el riesgo de muerte prematura. Dentro de otras enfermedades de las cuales ocupa mayor tasa de mortalidad son las enfermedades del hígado, cirrosis hepática, insuficiencia hepática, dislipidemias, son enfermedades crónico-degenerativas que afectan mayormente a la población. Con imágenes de Alfredo Santos, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.